Saludos mi gente, espero que se encuentren bien, miren, haciendo una técnica de reversa y este videito, este videito es en colaboración, en colaboración con Maris Beauty Nails Maris Beauty Nails Así que mi gente, ya saben, vamos a dar la vueltecita por el hogar de ella para dejarle cariño ella trabaja muy bonito, así que vamos a apoyarnos como tenemos que hacerlo y yo sé que ustedes van a bregar bien miren, ahí estoy trabajando la técnica de reversa coloqué una perla en el peralte y la fui empujando poquito a poquito ahora le estoy dando la altura a la técnica de reversa limpio siempre los laterales y los bordes con la punta del pincel, pues se va dando forma a la dichosa almendra porque le dicen así porque que parece como una almendra en realidad, la forma, pero este... pues, pero en sí es técnica de reversa entonces al yo pasar la máquina me llevé dos uñas que estaban ya despegadas en la punta ahí las quite y las voy a hacer esculturales coloco el acrílico, lo voy jalando poquito a poquito, seco quitándole la humedad y vuelvo agarro limpiando el pincel la otra perla y según la voy poniendo la voy acomodando ahí pongo la otra perla en la punta y lo voy jalando y dándole la forma que quiere trabajar la uña el diseño de la uña que en este caso es coffin y ya está ready ahora vamos a la decoración la decoración voy a estar utilizando este mix en violeta y va a llevar todas estas colitas de sirena en estos colores blanco, turquesa y rosa todita las uñas van a llevar de esa decoración y también le agregué balines en turquesa que ya lo verán ahorita ahí coloco la uña desde el área de cutícula y coloco las colitas de sirena las voy regando que se vaya cubriendo casi toda la uña y ahí estoy colocando los balines humedecí el pincel en el acrílico agarré acrílico cristal y lo metí en el botecito de los balines y los apliqué ya vieron como yo los apliqué en la uña aquí mis amores coloco en punta la decoración el acrílico tiene muchas cosas tiene tiene demasiadas cosas ese mix yo lo hice hace tiempo y lo tenía por ahí y pues cuando ya me enseñó la foto de lo que quería pues eso era lo más similar que yo tenía esa no va a ser hasta arriba completa va a ser hasta un poquito más arriba de mitad de uña y ahora voy a estar colocando las colitas de sirena así que esto es un diseño me gusta trabajar las uñas de ellas son uñas largas y uno pues cada diseño que ella me muestra es un reto para mí aquí voy a encapsular con acrílico cristal desde el área de cutícula y lo barro poniendo el dedo siempre mirando para la servito allá para abajo para que por la gravedad el acrílico cristal vaya bajando y por ahí está sonando entrando mi hija me está escribiendo miren como yo encapsulo la técnica de reversa así es que yo encapsulo la técnica de reversa no va encapsulada va la decoración yo sé que dije mira como yo encapsulo la técnica de reversa pero pues me entendieron y mis amores no se olviden pasar por la casita de Maris Beauty Nails así que mira el resultado dedito arriba compartan y será hasta la próxima dejen su comentario que Dios me los cuide chao